El pasado 23 de octubre se celebró el Día del Médico en nuestro país, y como es costumbre en la lucha libre, se hizo mención de aquellos que aparte de ser luchadores, llevan también como profesión esta vocación. Entre los felicitados año con año, no puede pasar por desapercibido el Dr. Alfonso Morales, médico de profesión, pero narrador y presentador de lucha libre y boxeo por convicción. Y es que junto a pocos, Gilberto Alberto Morales Villela, auténtico nombre del Dr. Morales, fue un parteaguas en la lucha libre con sus icónicas presentaciones y narraciones en cada lucha de la cual es un ingrediente fundamental para darle sabor a este deporte desde 1980. Aunque sigue vigente el mito de que él es el luchador tinieblas, lo único cierto es que su voz inconfundible y el irle a los técnicos lo caracterizó durante poco más de 40 años, donde tuvo la oportunidad de trabajar para las dos empresas más importantes de la lucha libre en México. Tras romper alianza con Televisa en el año 2016 y rumorarse que se encontraba en estado delicado de salud, hace un año su natal Michoacán le rindió un merecido homenaje por su trayectoria, al cual asistió en completa disposición. Y es que tras no trabajar en televisión y estar alejado de la lucha libre momentáneamente, actualmente trabaja como columnista para uno de los diarios más importantes de México a nivel deportivo, donde comparte su punto de vista como profesional. Es cierto que se extraña verlo en televisión, pero no descartamos la posibilidad de que en un futuro volvamos a disfrutar de las increíbles narraciones del Dr. Alfonso Morales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!